Hola chicos, entonces vamos a ver ahorita un ejemplo de inducción, la verdad es que este es el ejemplo super 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 clásico y esto es lo que se conoce como la suma de Gauss esta suma es muy famosa, tiene una historia bien interesante que ahorita no voy a contar porque como esto va a quedar grabado capaz que la cuento mal pero busquen la historia de la suma de Gauss, es acerca de cuando Gauss era niño y parece que esto lo demostró cuando tenía como 5 años o algo así pues porque Gauss era un genio y podía darse esos lujos a los 5 años bueno, ¿cómo demostramos esto? bueno, vamos a hacer la demostración y aquí le puse demostración 1 porque les voy a dar dos demostraciones una es con inducción y una es sin inducción, entonces ¿cuál quieren primero? bueno, entonces este, como no me dijeron nada voy a hacerla primero por inducción a ver, por inducción, entonces vamos a demostrar con inducción y hacemos primero nuestro paso base paso base, paso base entonces si n es igual a 1 entonces, bueno, esto de aquí como les dije no se confundan con la notación esto lo que quiere decir es sumamos todos los enteros desde 1 hasta n, ¿verdad? entonces del lado izquierdo tenemos 1 y del lado derecho tenemos este 1 por 1 más 1 entre 2 que es igual a 1 por 2 entre 2, 1 entonces, entonces el enunciado es cierto para n igual a 1 ¿sí? ahora hipótesis de inducción la hipótesis de inducción es supongamos o sea sea n en n tal que tal que qué? tal que pues el resultado es cierto, ¿verdad? o sea, sí, esto y entonces ¿eso qué quiere decir? esto quiere decir que tenemos para este n que es cierto y luego nuestra paso de inducción en el paso de inducción lo que queremos es demostrar que la fórmula es cierta para n más 1, ¿verdad? entonces vamos a empezar vamos a empezar sumando los enteros desde n hasta n más 1 ¿verdad? y entonces esto de aquí pues es igual a esto de aquí que es igual a esto de aquí por hipótesis de inducción y entonces esto nos queda n por n más 1 entre 2 y luego más n más 1, ¿verdad? o sea, este n más 1 se sigue conservando aquí y entonces ¿qué es lo que tenemos? lo que tenemos esto es igual a pues bueno vamos a ver podemos factorizar este n más 1 o sea, este n más 1 que aparece aquí y que aparece aquí este, lo factorizamos y entonces nos va a quedar n más 1 ¿sí? y luego por el resto, ¿verdad? o sea, cuando factorizamos este n más 1 nos queda n entre 2 y cuando factorizamos este n más 1 lo que nos queda es 1 ¿verdad? y esto es igual a n más 1 por y luego lo que hacemos es sumar estas dos fracciones ¿verdad? entonces esas dos fracciones sumadas nos queda n más 2 entre 2 y esto pues lo escribimos de una forma un poquito más amable y esto lo que nos queda es n más 1 por n más 1 más 1 entre 2 ¿ya vieron? entonces esto que nos quedó aquí o sea, esto que nos quedó aquí esta fórmula es exactamente este lado derecho si en vez de escribir n escribimos n más 1 entonces esto quiere decir que por lo tanto el enunciado es cierto para n más 1 así que por pin mi conclusión es que por pin para todo n la suma de los primeros n números es igual a n por n más 1 entre 2 y esto acaba nuestra demostración de la suma de Gauss ahora lo que les dije es bueno esta es mi demostración 1 o sea, usando inducción aquí está mi demostración 1 y les voy a dar otra demostración pues porque lo que quiero lo que quiero ejemplificar con esto es que el hecho de que algo se pueda demostrar por inducción pues no quiere decir que solamente se pueda demostrar por inducción lo podría demostrar de alguna otra manera entonces voy a hacer mi demostración 2 mi demostración 2 es muy bonita porque este involucra un poquito de geometría un poco de de visualizar las cosas si en vez de nada más trabajar con símbolos y así vamos a hacer un poquito de visualización entonces vamos a empezar hablando de una forma visual de hacer la suma de Gauss o sea 1 más 2 2 más n es la suma de los primeros n enteros ahora esto lo voy a visualizar como sigue voy a escribir así este bueno voy a escribir lo mejor así un cuadradito si y luego voy a escribir dos cuadraditos abajo de ese ya vieron entonces cuantos cuadraditos tengo aquí pues tengo uno más dos y si escribiera otro nivel aquí pero ahora con tres cuadraditos pues lo que tengo es uno más dos más tres cuadrados que son seis y me puedo ir así ya vieron hasta n cuadrados entonces aquí tengo un cuadrado aquí tengo dos cuadrados y tengo tres cuadrados y aquí hasta abajo es el nivel donde tengo n cuadrados ya vieron entonces si sumo si sumo los cuadrados bueno si cuento si cuento el número de cuadrados que tengo en esta como pirámide o no sé como llamarle escalera se ve más como una escalera en esta escalera lo que tengo es en total hay uno más dos más tres así hasta n cuadrados en esta escalera ¿verdad? o sea si de este lado aquí en esta en esta escalera tengo exactamente esta cantidad de cuadrados ¿verdad? ahora voy a hacer lo siguiente voy a hacer el super truco voy a agarrar esta escalera voy a agarrar esta escalera y esencialmente lo que voy a hacer es pues le voy a hacer copy paste ¿verdad? o sea hacerle copy paste pero le voy a hacer copy paste de una manera super super pues no sé como llamarle ingeniosa por no llamarle mañosa ¿si? es le voy a hacer copy paste de hecho se lo voy a hacer así como literal aquí y luego la voy a pegar y luego creo que esto no se puede hacer aquí pero déjenme lo intento a ver si de casualidad se puede este chispas no se puede no se puede este rotar no se puede girar pero entonces lo que hago es ah bueno giro o sea hagan de cuenta que agarro una copia de este de esta escalera y la giro entonces la pongo de cabeza y una vez que la pongo de cabeza voy a poner voy a voy a voy a cambiar de color voy a pegar el nivel con n más con n más un cuadrado ups que choco me está saliendo esto este eso se ve un poquito mejor voy a poner o sea este una vez que lo giro lo pongo aquí arriba este nivel ya vieron y entonces aquí en este nivel tengo n cuadrados ya vieron y luego el siguiente nivel o sea la escalera la estoy girando esta va a embonar perfectamente aquí y este tiene n menos un cuadrado y así hasta que hasta que aquí descansa el último nivel de mi escalera ya vieron entonces tengo tengo la escalera roja y la escalera verde y en perdón la escalera negra en la escalera roja también tengo 1 más 2 más más n cuadrados ¿verdad? y entonces este arreglo o sea el que me va a quedar aquí en encerrado en verde o sea la unión poner una escalera encima de la otra esto es un cuadrado no es un rectángulo ahora la pregunta es ¿cuántos cuadrados hay en el rectángulo en total? bueno en el rectángulo en total fíjense bien cuántos niveles tengo aquí tengo aquí lo que dije es ah bueno es tengo un nivel aquí tengo otro nivel acá tengo otro nivel acá y otro nivel acá entonces son n niveles o sea cn cuadrados de aquí hasta acá ¿sí? pero todavía tengo que contar el último entonces aquí tengo n más un cuadrados y luego aquí lo que tengo ¿cuántos cuadrados tengo? pues tengo n cuadrados porque dije que el nivel de hasta abajo de mi escalera negra tiene n cuadrados entonces en total tengo ¿cuántos? n más un por n cuadrados ¿verdad? o sea el viejo truco de base por altura ¿sí? en el rectángulo por eso lo estoy poniendo en verde entonces por un lado esta es el área o el número de cuadrados en mi rectángulo pero por otro lado déjenme lo pongo con negro por otro lado pues tengo tengo dos veces este número de o sea tengo tengo tantos tengo este voy a ponerlo así tengo uno más dos más n cuadrados rojos y tengo uno más dos más n cuadrados negros ¿verdad? y entonces esto es igual a dos veces uno más dos más n ¿ya vieron? o sea factorizo bueno te estoy sumando esto dos veces entonces dos veces esa suma así que como como ambas expresiones me están contando la misma área entonces lo que tengo es que dos veces más uno más dos más hasta n es igual a n por n más uno ¿ya vieron? y por lo tanto pues tengo que uno nada más despejando más dos más n es igual a n ups esta igual está medio chiquito ¿verdad? este ajá n más uno entre dos que es lo que quería demostrar ¿ya vieron? entonces la demostración esta la demostración dos es un argumento muy muy visual y que en en ninguna forma pues este utiliza la inducción es una demostración más bien directa espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tema ¿no? ¿no?